Muchísimas gracias, muy buenas noches Ana para ti, para esos que nos acompañan, como ya me ven de regreso a la ciudad de Nueva York, luego de pasar casi una semana con mis compañeros que ya van a República Dominicana. Una gran experiencia que espero que usted también haya disfrutado. Llevamos al Big Papi a David Ortiz de manito al Salón de la Fama. Voy a pasar ya con mi informativo del tiempo. Mi gente del área triestatal, vamos a prepararnos para esas lluvias que inician esta madrugada. Esta madrugada vamos a ver esas tormentas que van a afectar nuestra área, Nueva York, Nueva Jersey, también en la tarde para el día de mañana jueves. Vamos a ver algunas lluvias, así que vamos a sacar esos paraguas. La temperatura mínima en este momento es de 24 grados Celsius. Vientos que vienen soplando del sur a 11 kilómetros por hora. República Dominicana. Vamos a seguir con esa incidencia de paguada, lo que quiere decir que vamos a seguir viendo precipitaciones, mucha inestabilidad, mucha humedad, mucho calor para el día de mañana. Nuestro mapa radar en este momento, lluvias de moderadas a fuertes, así que muy pendientes a esos informativos del tiempo de Onamet. Santo domingo en este momento con una temperatura mínima de 22 grados Celsius. Vientos soplando del norte a 8 kilómetros por hora. La humedad relativa de un 91 por ciento y la precipitación, atención, de un 85 por ciento en este momento. Nuestra fase lunar. Ya veremos una luna nueva que sale a las 6 y 1 de la mañana de mañana jueves y se esconde a las 7 y 34 de la noche. El sol para el día de mañana vamos a verlo salir en eso de las 6 y 15 de la mañana en el Gran Santo Domingo y su puesta a las 7 y 16 de la tarde. Las condiciones para el día de mañana máximas temperaturas que van a alcanzar los 31 grados Celsius y las mínimas de 23 grados Celsius. Vientos que van a soplar del este noreste a 13 kilómetros por hora. Humedad relativa de un 77 por ciento y precipitación de un 60 por ciento. Así que no olviden sacar esos paraguas para cuando hagan esos momentos de lluvia. Eso es todo de mi parte. Con esta información regreso porque sé que ustedes tienen más noticias.